buenos días chicos vamos a aprender a utilizar el croma para nuestras creaciones de cap cut o cap cut nuevo proyecto pones el vídeo que tú quieres tener de fondo imagínate este mío de la bicicleta ahí lo tengo añadido y ahora tienes que crear una superposición en el cual tienes que grabarte tú primero y tienes que meter una superposición vamos a darle superposición agregar superposición yo ya me he grabado aquí haciendo un poco y entonces qué hace le das a que le dábamos aquí con la superposición seleccionada que le daba aquí recorte directamente eliminar fondo y ya lo tiene y le damos ok no lo ajusta donde donde tú quieras y le puedes quitar esto ya le puedes quitar el sonido lo que lo que a ti te imagínate no quiere no quieres que el vídeo inicial tenga tenga sonido pues se lo quita volumen le quita el sonido y lo difícil y ahora tú puedes seleccionar la superposición le puedes poner el tamaño que tú quieras y después mira volumen quítale el volumen y puede añadir tantas superposiciones como quieras no más otra superposición vamos a ver si ésta le quita si a ésta le quita él es una superposición no vale superposición otra superposición agrega superposición aquí marquito vamos hemos dicho que era en editar no editar recorte 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 perdón recorte eliminar fondo mira fíjate y ahora que a play a mira mira que está eliminando el fondo eliminando fondo 10% tal tarda tarda un poquillo 17% esta superposición la vamos a eliminar la mía eliminar vamos a poner aquí a marquito mira mira que guay ha quedado 33% os dais cuenta o no qué te parece guay no like suscríbete y dale a la cam y si no tienes menos energía aquí